saludo a mi gente bienvenidos una vez más miren bienvenidos a mi canal te doy la bienvenida siempre doy las gracias también por estar aquí presente un set nuevo unas uñitas nuevas unas manitas nuevas en mi mesa así que comenzamos sanitizando empujando cutícula y preparar las uñas para este pegar los tips que voy a pegar tips en esta ocasión entonces van a ser en verde neón luego al final va a llevar unos rhinestones en el dedito anular y después de que te muestre el resultado te voy y te voy a estar mostrando un videito cortito de otro trabajo unas uñitas que realicé cortititas las isas culturales porque fueron extender un poco la uña de ella y toditas con naturaleza muerta así que al final de este trabajo te voy a mostrar el resultado de otro trabajo que realicé aquí estoy trabajando la uña con la el drill con este barrilito fino de grano fino hasta mitad de uña como saben yo lo paso a mitad para no sobre procesar la uña luego al pegar el tip siempre se me sobresale o un poquito de pega o hago contacto al pegarlo o aquí como pueden ver a limar los laterales yo le pongo mi dedo para no lastimar si se me zafa la lima o hacerle fuerza etcétera ya hago contacto con la uña pues ya ahí después de este procedimiento de limar y cuadrar y darle la forma que quiero a la uña pues entonces paso el barrilito nuevamente por encima de de la uña natural cerca del área de cutícula y le quito el escaloncito este que nos deja este tip la uña artificial y pues luego sacudir bien el polvo colocar el primer y seguir con la aplicación del acrílico cristal para proteger la uña entonces yo voy a colocar en comenzando colocando el verde como si fuera como si yo fuera a trabajar una técnica hombre para que hago eso pues para que la punta de la uña no me quede traslucida y así todita la uña me quede parejito el color verde neón así que sin nada más quédate por aquí para que vea como yo trabajo el acrílico verde neón aquí está la como yo les comenté desde mitad de uña hacia punta como si yo fuese a hacer un una técnica hombre así que mis amores con mucho cariño para todos ustedes te muestro mi manera de cómo yo trabajo el acrílico así que gracias voy todos aquellas personas que me dejan sus bonitos comentarios me dejan su cariño y que siempre están conmigo y muchas están desde que yo comencé en esta plataforma de verdad que gracias gracias de todo corazón y ahora sí que me despido dios me los cuide chao mi gente y y y y y y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.